Hola a todos, ejemplo de una cafetera con el tamiz de entrada de agua desde el depósito totalmente calcificado, tal como vemos que está el depósito. Lo que he hecho ha sido calentar vinagre de vino blanco, cualquier vinagre que tengáis en casa. He calentado un vaso con una jeringuilla y he aplicado el vinagre en la parte del tamiz, he echado un pequeño chorro y tal como vemos el tamiz está burbujeando. Pues nada, ya solamente queda ver que tal funciona el vinagre y si la máquina llega a reaccionar. Si el funcionamiento es positivo y la máquina reacciona, se desatasca totalmente el tapiz, el tamiz y la misma vuelva a funcionar, os lo pongo en los comentarios del vídeo. Inicialmente tengo esperanzas de que vaya bien. Un saludo para todos. Gracias.